Para los que dicen que nada más se presentan para la foto a 15 días de este lamentable acontecimiento que golpeó Periván, las lluvias que causaron la crecida de uno de los ríos que atraviesa la ciudad, este domingo, ayer domingo 7 de octubre del año 2018, el Auditorio Municipal, que fue albergue para los damnificados, ahora fue la sede de la entrega de enseres domésticos para las 73 familias que sufrieron la pérdida de sus pertenencias. El gobernador del estado entregó 130 camas, 130 colchones, 61 estufas, 55 refrigeradores, 95 roperos, 17 tinacos, 19 licuadoras, 12 planchas y 44 tazas de baño. Instruyó además la coordinación estrecha para la entrega de viviendas a las familias que se quedaron sin hogar. El gobernador acudió inmediatamente cuando ocurrió la tragedia. A nombre de mis paisanos de Periván, quiero agradecerle que la ayuda haya llegado de manera inmediata y que el gobierno del estado siempre está pendiente en todo momento. Esto lo dijo Isidro Barbosa, uno de los beneficiarios. Durante su estancia en Periván, además de refrendar todo el apoyo del gobierno del estado a las familias, el mandatario detalló que hay tres ejes prioritarios para atender a la brevedad. El primero es encontrar la manera inmediata a las tres personas desaparecidas. Iniciar los trabajos de vivienda para quienes perdieron su hogar y no queden desprotegidos. Y también se hará una revisión de las viviendas averiadas para que ninguna familia quede en zona de riesgo. El titular del Ejecutivo nuevamente expresó sus condolencias a quienes perdieron algún ser querido. Al tiempo que agradeció todo el apoyo de brigadistas de diversas dependencias municipales, estatales y federales, así como la ayuda de la sociedad. Instruyó también a las dependencias encargadas del cuidado del medio ambiente. A la brevedad se tomen medidas para el futuro que conformen un plan de mitigación y alerta que permita evitar situaciones similares.